los que son adictos y los que lo usan de vez en cuando, porque a todos los va a involucrar de una u otra manera. La desaparición de Hotmail del tema se encarga del licenciado Mariano Cardarelli en la mirada tecno de los miércoles. Mariano, buenas noches. Gracias, Jorge. Muy buenas noches para todos. Claro, dentro del ámbito de Internet, es una de las noticias que a estas horas se está recorriendo el mundo entero, porque desde hace unas pocas horas Microsoft anunció que Hotmail deja de existir. Ustedes saben, Hotmail es uno de los servicios de correo electrónico más populares de todo el mundo, y lo cierto es que Microsoft ha decidido eliminarlo. Se reemplaza, se actualiza. Hotmail, a partir de hoy, se llama Outlook. Y la verdad es que ha generado mucha incertidumbre por parte de los usuarios, pero lo que hay que decir es que no hay que preocuparse que vamos a seguir manteniendo nuestros correos electrónicos, vamos a seguir manteniendo las direcciones, vamos a seguir manteniendo los contactos, incluso la extensión arroba Hotmail va a seguir existiendo. Lo que sí cambia son las utilidades y la pantalla estética que va a tener el servidor. Vamos a conocer un poco de estos detalles sin antes decirles que esto tiene que ver con una guerra que hay entre las corporaciones de Internet. Microsoft le quiere hacer la competencia Gmail de Google y también tiene que ver con una posibilidad que se nos abre, la posibilidad de elegir el servicio que más nos convenga a nosotros como usuarios. Fíjense. ¿Se acuerdan de esta bandeja de entrada? ¿De esta forma de recibir e-mails? Seguro que todos alguna vez tuvieron Hotmail. Bueno, desde ahora Hotmail pasó a ser historia y será reemplazado por Outlook, lo que antes era amarillo y negro y tenía esta fachada, ahora se convirtió en esta plataforma de correos blanca y azul. Hotmail nació en el año 1996 y fue uno de los servicios de correo electrónico más famoso usado por millones de usuarios en todo el mundo. A partir de ayer, Hotmail no existe más. El cambio es parte de las políticas de Microsoft para competir contra Google y su Gmail y también, claro, contra el dinamismo y la fuerza de Facebook. Pero no se preocupen que todas las direcciones de Hotmail seguirán funcionando como tal. Microsoft aclaró que en esta mudanza no se perderán las direcciones de Hotmail, Live y tampoco las de MSN. Los usuarios de Hotmail verán actualizada su bandeja de entrada y tendrán la opción de crear un nuevo usuario en Outlook. Pero por ahora todos vamos a conservar nuestro correo de Hotmail, nuestros contactos y nuestros e-mails enviados, recibidos, borradores, etc. Outlook está conectado con Facebook, Twitter, LinkedIn, Google y en breve con Skype. Un claro desafío hacia Gmail que justo ayer anunció la posibilidad de realizar videoconferencias desde el servicio de correo. Algunos cambios son verdaderamente prácticos, como por ejemplo la incorporación de un buscador de correos integrados y la desaparición del poco preciso buscador Bing. Además un panel a la izquierda que resume la cantidad de fotos y o documentos que tenemos archivados en adjuntos, algo que parece innovador. Además una práctica clasificación de correos según sean de fotos, de enlaces, de documentos, etc. A probarlo y claro a elegir el correo que más nos convenga. Hoy se le dice chau a Hotmail.